Tú pones en su corazón las palabras, Señor mío. Tú preparas nuestros corazones para entenderla y para oírla, Señor mío. Espíritu Santo de Dios, gracias, Padre amado, que tú ministres a través de ella, Señor mío. Atamos, reprendemos toda malicia en los aires, todo principado, toda potestad, Señor mío. Espíritu Santo de Dios, todo lo que se quiera levantar contra ese mensaje, Señor mío, sea atado y reprendido en esta hora, Señor. Usa tu sierva, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así de pie vamos a recibir a nuestra hermana Jéssica con nosotros en el mensaje de la palabra del Señor. ¿Cuánto pueden adorar todavía? Gloria a Dios. Vamos, si es para Cristo, dáselo fuerte, que yo no necesito aplauso. El que necesita, aleluya, alabado sea el Señor, es el Señor que tú suelta una alabanza de tus manos, de tus labios, alabado sea el Señor. Alabado y poderoso, suéltale una alabanza, suéltale una alabanza al Maestro, suéltale una alabanza, Itacamansoya, bendito y poderoso Dios, suelta una alabanza, suelta una alabanza, bate tus manos, bate tus manos, bate tus manos, alaba el Señor, alabado sea el Señor. Gracias Jesús, gracias Cristo, gracias bendito y poderoso Dios, gracias al Señor por esta oportunidad, luego a mi pastor que me la concede, alabado sea el Señor. Gracias, Dios te bendiga. Hermanos, ¿cuánto creen que el Señor habla? Alabado sea el Señor. Hace dos semanas atrás, el Señor me viene ministrando, alabado sea el Señor, prepárate con un mensaje que vas a predicar. Alabado sea el Señor, inmediatamente yo recibo eso, el Señor lo primero que me da es el mensaje, pero no me da versículo. Alabado sea el Señor, yo dije, bueno, cuando me toque predicar, yo sé lo que yo voy a predicar, alabado sea el Señor. El tema que el Señor me dio para predicar el Evangelio de la Cruz, pero aún yo no tenía ningún versículo en mi mente, alabado sea el Señor. Pero cuando el domingo pasado el pastor decide darle una oportunidad a Deuri para el martes, yo estaba allá adentro, con alta gracia, alabado sea el Señor. Y le ponen a mi hermana Esther para el jueves, yo dije, gloria a Dios, aleluya, que no me tocó ahora, alabado sea el Señor. Dije yo, bueno, tal vez para el otro martes o el otro jueves, alabado sea el Señor. Pero cuando estaba el pastor en el culto en mi casa, yo lo llamé para hacer una pregunta referente a la palabra, alabado sea el Señor. Y ahí él me dijo, prepárate que te toca el mensaje del domingo. Hermano, inmediatamente me entraron unos nervios, unos escalofríos, alabado sea el Señor, de temor, alabado sea el Señor. Y yo creía en el nombre, yo decía, wow, Señor, pero que un martes el culto de oración es mejor, porque se extiende y es un poco que uno tiene que predicar, alabado sea el Señor. Bendito y poderoso Dios y el Señor, alabado sea el Señor. Mediante iba pasando la semana, yo estaba nerviosa, alabado sea el Señor, y estudiando, santo, aleluya, para poder traer una palabra. El Señor me dijo, ¿qué es lo que tanto estudias? Hasta usó al pastor anoche para que me hable. ¿Qué es lo que tanto estudias? Yo te di el mensaje, predica lo que tienes en el mensaje. Y toda la gloria, Señor, de antemano, yo te la doy a ti. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Toda la gloria de antemano está a ti, bendito y poderoso Dios. Hermano, vamos a buscar nuestras Biblias. Alabado sea el Señor. Suéltale una alabanza al Señor. Aunque vaya buscando con las manos, alabado sea el Señor. Señor, vaya usando su boca. Vamos a ir al libro de Isaías, su capítulo 53. A la altura del versículo 4, del 4 al 6. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te adoramos. Bendito y poderoso Dios. Porque tú eres bueno, Señor. Y para siempre tu misericordia es, Señor. Bendito y poderoso Dios. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Gracias, Señor. Aleluya. Te alabamos. Te adoramos. Amantísimo Padre Celestial. Rey que moras en las alturas. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Isaías 53, versículo 4 al 6. Gloria, gloria. Alabado sea el Señor. Bendito y poderoso Dios. Te alabamos. Te adoramos, Señor. Señor, no somos nada sin ti, Padre Santo. Nada somos. Nada somos, Señor. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amantísimo Padre Celestial, Rey que moras en las alturas, Padre amado, te doy gracias por tu palabra en esta mañana, Padre. Bendito y poderoso Dios, te pido, Padre Santo, que nos bendiga a nosotros porque ya ellas son benditas, Señor. Ellas son lumbreras a nuestros pies, bendito y poderoso Dios. Señor, te pido, Padre Santo, que prepare los corazones, bendito y poderoso Dios, de todo el que está aquí, Padre amado, de todo el que está conectado, Rey de gloria, para recibir una palabra de tu parte, Señor. Te pido que me uses, Señor, y no me quite, Padre Santo, para tu gloria y tu honra, Señor. Dame revelación, dame el rema de tu palabra. Ayúdame a predicar con denuedo, Señor, porque toda la gloria desde ahora y para siempre, Señor, son dadas a ti. En el nombre de Jesús, suéltale un aplauso al Señor y te puede sentar, alabado sea el Señor. No, 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 no. Ahorita había una chipa y un fuego, alabado sea el Señor. Es que usted quiere que yo predique, alabado sea el Señor, con los instrumentos, para que usted pueda verdaderamente soltar una alabanza de sus manos para el Señor. Alabado sea el Señor. Queridos hermanos, el Señor nos viene hablando, alabado sea el Señor, desde las semanas pasadas, que el Señor está tratando, alabado sea el Señor, de devolvernos ese estado pristino que nosotros teníamos, que perdimos en el huerto. Alabado sea el Señor. El estado pristino viene siendo, alabado sea el Señor, una pureza que nosotros teníamos desde un principio. Y que por el pecado de Adán y Eva, alabado sea el Señor. El Señor ha ido haciendo pactos y poniendo dispensaciones, alabado sea el Señor. Pero qué triste realidad, que el Señor no ha podido cumplir lo que le prometió Adán y Eva, en Génesis 3.15, alabado sea el Señor, donde dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Me sorprende, queridos hermanos, ver que el enemigo se ha metido siempre, alabado sea el Señor. Desde que convenció a Eva, alabado sea el Señor. Después convence a Caín de que mate a Abel, alabado sea el Señor. Bendito y poderoso Dios, pues luego con Noé, alabado sea el Señor, se repiten cosas y cosas, alabado sea el Señor, que ya el Señor se encuentra en un momento que dice, voy a raer la creación, alabado sea el Señor, porque verdaderamente que el hombre se ha sido malo. Alabado sea el Señor, dice la palabra que somos malos, que la humanidad es mala. Alabado sea el Señor, pero para la gloria y honra del Señor, no he encontrado gracia en los ojos del Señor. Entonces se arrepintió el Señor de lo que iba a hacer con la humanidad. Luego le promete, alabado sea el Señor, hace pacto con Abraham. Alabado sea el Señor. Luego, alabado sea el Señor. Me lleva el Señor rápidamente. Cuando el Señor llamó a Moisés, y lo llamó para que fuera a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Que el Señor era que iba a hacer la obra a través de Él. Alabado sea el Señor, pero Él no quería ir. Alabado sea el Señor, porque cuando el Señor nos llama, y nos quiere poner un ministerio, nosotros decimos, ay, yo no puedo. Alabado sea el Señor. Porque yo tenía temor de subirme aquí al altar. Yo quería predicar ahí abajo. Alabado sea el Señor. Pero el Señor me decía, no es donde tú digas. Es donde yo te plante. Es donde yo te plante que tú vas a tener que florecer. Alabado sea el Señor. Pues Moisés, no encontrándose digno, pero no había mirado eso. Yo no soy digno, alabado sea el Señor, de ir, Padre Santo, porque él tenía sangre tras sus espaldas. Había matado. Alabado sea el Señor, porque el Señor aún así quería redimirlo. Alabado sea el Señor del pecado. Y lo llama a Él. No importa cuál sea tu pecado. No importa lo que tú hayas cometido. Es que si el Señor dijo que lo iba a hacer contigo, del polvo, Dios se levantará. Alabado sea el Señor. Aunque tú hayas muerto espiritualmente o secularmente. Pero si el Señor le prometió a Ariadne que a través de ti tú la ibas a salvar. Aunque tú mueras, tú vas a resucitar. Porque la palabra del Señor no miente. Alabado sea el Señor. Pues nos vemos allí con Moisés. Y me pongo a meditar, alabado sea el Señor. Donde él le dijo que le daría una tierra en la cual fluye leche y miel. Y me quedo meditando en ese pasaje, alabado sea el Señor. Y yo pensando, Señor, pero tú tan solo no le ibas a prometer esa tierra a ellos. Y lo espiritual. Y lo espiritual. ¿Dónde está, Señor? Alabado sea el Señor. Y yo tengo para decirles, hermanos, que no estudié más anoche. Me fui para el culto. Me mandó el pastor. Me fui. Llegué tarde. Alabado sea el Señor. Cansada. Alabado sea el Señor. Y yo le dije, Señor, no voy a estudiar más. Me levanté temprano para la gloria y honra del Señor. Porque Él es que pone el querer como el hacer. Y vine aquí, alabado sea el Señor. Pero yo no entendía aún que era lo que el Señor quería tratar conmigo. De que la tierra que fluye leche y miel es algo espiritual. Alabado sea el Señor. Pues yo arrodillada ahí, el Señor me dice, ¿sabe cuál es la tierra que yo le quería dar? Alabado sea el Señor. Al pueblo de Dios. ¿Tú sabes cuál era la tierra? Alabado sea el Señor. Hermano, usted sabe que el hombre fue creado del polvo. Alabado sea el Señor. Señor, aquella tierra que yo le quería dar al pueblo. Yo le estaba haciendo, alabado sea el Señor. Una profetización de lo que yo iba a hacer más adelante con ellos. Porque ellos no entendían, alabado sea el Señor. Que el pecado, alabado sea el Señor, iba a tener que ser quitado. No a través de un corderito. Ni a través de ningún animal. Que era que tenía que haber uno que fuera redimido. Alabado sea el Señor. Y que no hubiera ningún pecado en él. Alabado sea el Señor. Pues el Señor me ministra. ¿Tú sabes cuál es la tierra? Hermano, usted es tierra. Alabado sea el Señor. Pues como dice que somos 100% hombres. Jesús es 100% hombre. Y 100% todo, pues eso es tierra también. Alabado sea el Señor. Entonces, me quedo meditando. Le digo, entonces, Señor, ¿y qué es la leche? Alabado sea el Señor. El Señor me ministra. La leche es la palabra. Alabado sea el Señor. Es la palabra que ellos tenían que agarrarse de la palabra. Cuando viniera el Mesías. Alabado sea el Señor. Más no lo quisieron. Más lo desecharon. Alabado sea el Señor. No, si es para Cristo, dáselo fuerte. Porque es para Él. Alabado sea el Señor. Le digo, entonces, Señor, explícame ahora lo de la miel. Porque la miel es espesa. Me dijo, tú sabes lo que hay en la miel. El espesor del Espíritu Santo. Cuando se pasea con poder y gloria. Alabado sea el Señor. Le dije, Señor, está bien. Esa explicación, esa revelación que tú me acabas de dar. Yo no soy merecedora de eso, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias, Señor. Pero ahora tú tienes que revelarme por la palabra. Para yo poderle hablar al pueblo. Alabado sea el Señor. Porque sabemos mucho que somos incrédulos. Tal vez dicen, no. El Señor no le puede revelar eso a ella. Alabado sea el Señor. Pero el que se guarda para el Señor. La gloria sea del Señor. Y el que le busca en espíritu y en verdad. Alabado sea el Señor. Dice el Señor. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Entonces, alabado sea el Señor. Señor me lleva a Isaías 7, su versículo 14. Donde dice Isaías que el Mesías vendría. Alabado sea el Señor. El Redentor venía. Alabado sea el Señor. A través de una mujer virginal que no haya conocido marido. Alabado sea el Señor. Y yo le dije, ok, Señor. Eso yo lo sé. Alabado sea el Señor. Pero cuando leo más para abajo. Ay, 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 ay. A santo. Aleluya. Aleluya. Suéltale una alabanza al Señor. Suéltale una alabanza a tu padre. Suéltale una alabanza. Alabado sea el Señor. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Isaías. Alabado sea el Señor. Isaías 7. Alabado sea el Señor. Su versículo 15. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo. Gloria al Cristo de la gloria. La palabra del Señor se lee en el nombre de los tres grandes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Alabado sea el Señor. Desde que me da esto digo, Señor, espérate. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Busco mi libro de usos y costumbres de la tierra bíblica. Para ponerme a escudriñar porque yo quiero hablar del tema. Alabado sea el Señor. Pues cuando leo allí, la mantequilla que ellos usaban, no es la que nosotros usamos secularmente. La mantequilla que ellos usaban es como la natilla, como la crema, ese espesor de arriba. Lo usaban como mantequilla en aquel entonces de la leche. Alabado sea el Señor. Pues el Señor me dice, mira la leche ahí donde aparece de nuevo. Esa es la palabra. Y mira la miel con que se alimentaba el hijo amado. Mira la miel con quien iba a redimir los pecados. Tú sabes cuál es la miel. El Espíritu Santo de Dios. Dice que él comía miel y mantequilla. Alabado sea el Señor. Él comía mantequilla y miel. O sea, la misma leche, pero como pura. Alabado sea el Señor. Esa es la palabra. Sin adulterarla. Alabado sea el Señor. Sin adobo. Sin condimento. Que dañen el organismo. Alabado sea el Señor. Pero hermano, yo quiero decirte que esa es la introducción. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo. Toda la gloria, Señor, es para ti, Señor. Hermano. Cuando entonces ya está creado Jesús en el vientre de María. Alabado sea el Señor. Llega el Redentor. Lo que Dios había prometido en Génesis 3.15. Acaba de llegar. Pero no se había cumplido. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros somos unos carnales. Alabado sea el Señor. En nosotros había maldad. Pero Dios quería traer al Redentor. Que no hubiera mancha alguna en él. Que él se aguantara a los deleites de la carne. Alabado sea el Señor. Entonces llega Jesús. La palabra dice, alabado sea el Señor. Un hombre lleno de virtudes. Alabado sea el Señor para la gloria de Dios. Ay, santo, alaba mi alma. Padre santo, alaba, 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 Señor. Un hombre que se hizo pecador por ti y por mí. Y hoy tú no quieres alabar. Un hombre que murió por tus pecados. Pero hoy hay que obligarte a batir las manos. Alabado sea el Señor. Un hombre, alabado sea el Señor. Que siendo digno y único y merecedor y supremo de toda alabanza. Dijo, yo me voy a poner en un cuerpo para yo salvar a mi hijo. Alabado sea el Señor. Pero hoy le queremos ofrecer al Señor un culto apático. Porque tú no crees que aquel, aleluya, que vino al mundo fue a resucitarte y que fue el mismo Dios. Pero tú sabes cómo nosotros tenemos a Cristo ahora. Nosotros tenemos a Cristo crucificado como lo tiene en lo católico todavía. Tú sabes por qué. Tú sabes por qué yo alabo la gloria sea del Rey, del Rey y Señor de señores. Tú sabes por qué yo me gozo en lo culto. Porque yo sé de dónde Dios me sacó a mí. Yo sé las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. Por eso yo no puedo venir aquí. Pero para eso no me hubiese convertido, alabado sea el Señor. Si voy a ser cristiana, todo el mundo va a saber que yo soy cristiana para la gloria del Señor. Yo no voy a andar con mueca en el Evangelio. Porque yo sé de dónde Dios me sacó. Y todos los pecados que yo tenía. Y Él me dijo, vendrán a ser blancos, como blanca lana, alabado sea el Señor. Y cada día que pasa, mientras más cosas yo le entrego a Dios, alabado sea el Señor. Que tal vez para mí yo digo, bueno, eso no es pecado. Pero tú sabes qué dice la palabra, alabado sea el Señor. Que aquel que quiera venir en pos de mí, no es tome su cruyanda de una vez que dice. Dice, niéguese. Niéguese a su delito, a sus placeres. Niéguese. Yo tengo un testimonio sacado del horno. Para la gloria y honra del Señor. A mí, en particular, no me gusta el pelo rizo. No me gusta. Alabado sea el Señor. Pues cuando el Señor me ha ido pidiendo cosas, porque no es el pastor. Alabado sea el Señor. Es porque el Señor entiende que ese algo está ocupando el lugar de Él en tu vida. Cuando el Señor está tratando conmigo y ese asunto del pelo. Alabado sea el Señor. Yo, Señor, Tú sabes que no me gusta el pelo rizo. Pero el pastor, alabado sea el Señor. Yo duré como dos semanas, porque no había podido ir a peinarme. Dice, gloria a Dios. Ya Jessica está entendiendo. Alabado sea el Señor. Que ella no puede usar el pelo rizo. Alabado sea el Señor. Y yo sentada en esa silla, yo empecé a llorar, señores. Yo dije por dentro de mí, pero yo no he dicho que no me voy a peinar. Alaba. Alaba. Alaba al Señor. Para la gloria y honra del Señor, empiezo a tratar con el Señor. Señor, Tú sabes que a mí no me gusta el pelo rizo. Y el Señor me dijo, me amas. ¿Vas a seguirme o no vas a seguirme? Porque cuando yo llegaba a mi casa con el pelo arreglado, yo no me paraba de mirar en un espejo. Entonces, el pelo estaba ocupando el lugar del Señor. Alabado sea el Señor. Cuando leo en la palabra, todo aquel que quiere venir en poste en mí, en Mateo, niéguese a sí mismo. ¿Qué hago con el versículo? Lo arranco. Lo borro. Le paso el leaky paper. No puedo pasar el leaky paper. Porque cuando yo oro al Señor, yo le digo, Señor, límpiame. Límpiame, hazme una criatura nueva, Señor. Para que Tu Espíritu Santo verdaderamente pueda morar en mi corazón, Señor. Si hay algún pecado oculto, sácalo de mí, desarráigalo. Padre Santo, todo aquello que esté ocupando Tu lugar, Padre amado. Todo aquello que no me pertenezca. Pero cuando llega el Señor con la aspiradora, queriéndote llevar a Tú. Alabado sea el Señor. Entonces ahí ponemos resistencia. Alabado sea el Señor. Puse mucha resistencia para poder quedarme con el pelo así, hermano. Mucha resistencia. Yo creo que puse más resistencia con eso que con la ropa. Alabado sea el Señor. Y yo decía que no iba a usar esos fardones. Pero el Señor trató más rápido conmigo en esa área que yo decía que no. Que no iba a ceder. Que con el pelo, alabado sea el Señor. Señor, no te tiña, me dejé de teñir. Y ahora que lo que quieren, Señor, que quite a ese ídolo que lo mueva, que no lo quiero. Ahí. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Pues a medida de que he ido sortando cosas para ser libre y despojarme, porque Cristo vino, fue a libertarme, dice la palabra del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pues empecé a despojarme, a entregarle al Señor cuantas cosas me ha pedido. Y que me siga quitando, alabado sea el Señor, porque esto es hasta que Él venga. Alabado sea el Señor. Queridos hermanos, yo quiero decirles que si hay algo en su vida, ocupando aquel espacio que le pertenece al Maestro. Alabado sea el Señor. Yo quiero decirles que lo suelte, porque que a Dios no le interesa, alabado sea el Señor, si tú lo sueltas o no. Yo quiero que ustedes entiendan, alabado sea el Señor, que a nosotros es que nos conviene soltar. Alabado sea el Señor, para que entonces el Maestro ocupe su lugar en nuestras vidas. Alabado sea el Señor, porque mi vida espiritual, mi vida espiritual, la gloria sea del Señor para ti siempre, Señor. Te amo, Dios. La gloria sea para el Señor, mi vida espiritual está diferente. Yo camino diferente, yo pienso diferente, yo hablo diferente, alabado sea el Señor. Porque tenemos que soltar la esclavitud que traíamos de Egipto. Alabado sea el Señor, tenemos que dejarla ya, alabado sea el Señor. Porque el Señor te quiere limpiar como quería limpiar al pueblo de Egipto. Pero si tú pones resistencia y te quedas en Egipto, el Señor no va a hacer la misión ahí. El Señor es en Canaán, que está la tierra, que fluye leche y miel. Alabado sea el Señor. Queridos hermanos, nosotros los cristianos no queremos tomar nuestra cruz y seguir. Pero hay uno que vive y reina para siempre y por los siglos de los siglos, que tuvo que cargar su cruz. Porque pensó en ti, Giselle. Aurora pensó en ti, cargando la cruz. Pensó en ti, pensó en ti, Owen. Y en ti, Tata. Y en ustedes. José también pensó en ti, José. Alabado sea el Señor. Elena. Jesús pensó en ti. Alabado sea el Señor. Si hubiese sido por Él. Cuando el diablo, porque eso es Satanás. Alabado sea el Señor. Porque ya Él sabía que ese diablito estaba muerto. ¿Cuántos saben que Satanás está muerto? Alabado sea el Señor. Porque Jesús, Él creyó que cuando Él mató a Cristo, ya se acabó. ¡Ese, lo maté! Te matan a ti, diablito. Porque tú no eres digno ni de decirte diablo. Alabado sea el Señor. El Señor te reprenda a ti, a tu demonio. Alabado sea el Señor. Queridos hermanos, queremos vivir como que estamos todavía ya esclavizados. Y el Redentor vino al mundo, pero fue a hacerte libre. A darte vida, pero no di que vida. Porque cuando estábamos en el mundo, todos di que era un bacanería. Mira, yo soy gozo. No, 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 no. El Señor vino a darte vida, pero vida en abundancia. Alabado sea el Señor. Que lo que nos queda a nosotros viviendo en este mundo de mentiras y de falsedad. Alabado sea el Señor. Él quiere hacértelo vivir en paz. Pero cuando tú llegues allá. Alabado sea el Señor. Ahí no hay muerte. Ahí no hay dolor. Ahí no hay enfermedades. José, Cristo llevó tus enfermedades a la cruz del Calvario. José, José, levántate en fe, José. Y creyendo que el Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él lo hará. Porque ustedes saben por qué es que el Espíritu Santo en estos tiempos no se manifiesta en las iglesias. Buque, ¿quién relata la Biblia que fue sano sin fe? Nadie. Es porque el pueblo de Dios no tiene fe. El pueblo de Dios todavía no ha terminado de entender que Cristo resucitó al tercer día. Y que está sentado a la diestra del Padre. Que ahorita, más adelante, yo se lo voy a demostrar. Alabado sea el Señor. Pero el Señor vino a redimirnos. A limpiarnos. A libertarnos. A sanarnos. De la esclavitud. De la enfermedad. Solamente dé gloria al Señor cuando le venga la prueba y dígale, diablo, te conozco. Porque Cristo llevó todas mis enfermedades. Todas mis depresiones. Alabado sea el Señor. Para hacerme libre. Para hacerme caminar. Santo. Aleluya. Para el hacerte caminar bajo la voluntad. Bajo el espesor de la miel de abeja. No. Del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Él vino a libertarte. Él fue nuestro primer ejemplo aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. Porque Dios, alabado sea el Señor, tenía que mandar uno que no se enseñara, que no encarrilara por el camino. Alabado sea el Señor. Porque ancho es el camino que conduce a la perdición. Por el camino que hay que seguir a Jesús. Usted sabe que es estrecho. Usted sabe por qué. Porque no todo el mundo va a querer dejar los delitos que tenía en Egipto. Nadie va a querer dejar el pecado. Usted sabe por qué. Porque el enemigo se opone a toda buena obra. Y cuando nosotros nos levantamos en fe a buscar del Señor, él se levanta más rápido. Alabado sea el Señor. Señor, como decía la pastora, en su mensaje. Mucha gente, pastor. Queridos hermanos. Le tienen un miedo a esta palabrita. Sana doctrina. Yo no iba a hablar de doctrina hoy. Hermano, no. Yo no iba a hablar de doctrina hoy. Pero, lo que el Espíritu diga. Miran y cantan. Y Cristo murió por ustedes. Lo que el Espíritu diga. Porque aquí, aquí, aquí. Porque aquí, aquí, aquí. Amén. Por lo menos. Alabado sea el Señor. Pero no queremos salir de nuestra esclavitud. No queremos dejar el pecado. No queremos dejar nada. Cada vez que usted deja una cosa, usted adelanta un paso para donde el Señor. Si deja, adelanta dos pasos. Alabado sea el Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque desde la fundación del mundo. Esa división que había entre el hombre y Dios. El Señor que está tratando de acercarse. Y nosotros corriendo. Alabado sea el Señor. Porque si nosotros pecamos. Él se puede quedar así porque le dio. Israel no a todito de la tierra y pone otra tierra nueva y otra gente nueva. Pero Él en su amor y en su infinita misericordia. La gloria sea para Cristo. Alabado sea el Señor. Ha decidido mejor limpiarte tu pecado. Alabado sea el Señor. Pero es que tu pecado tú no lo quieres dejar. Alabado sea el Señor. Y Él queriéndose acercar. Cada vez que Dios pone una dispensación. Alabado sea el Señor. Y manda. Pone mandamientos. Regla. Estatuto. ¿Quién es el que la rompe? Dios. Dios es el que rompe. Somos nosotros que rompemos. Somos nosotros que rompemos el pacto con el Señor. Y le decimos yo no voy a dejar. Yo me quiero. Como le decían. Porque cuando Él sacó el pueblo de Israel. Él decía. ¿Para qué nos trajiste a morirnos? Para acá. Mejor te hubiese decidido en dejarnos allá. Pensando en la comida. Alabado sea el Señor. Porque quieren vivir un evangelio sin cruz. No se estaban enfocando. Alabado sea el Señor. La tierra. Que el Maestro le había prometido. Alabado sea el Señor. El primer. El primero. Primero. Primer ejemplo. Fue Jesús. Ya saben todo lo que pasó Jesús. Dice la palabra. Que llegando. Alabado sea el Señor. Al Gesemaní. Con todos sus discípulos. La gloria sea para el Señor. Dice que apartó a Pedro. Y a los dos hijos de Zebedeo. Alabado sea el Señor. Y se fue a orar. Y dice que yéndose un poquito más lejos. Postró su cabeza en el suelo. Alabado sea el Señor. Y le decía. Ay mi Dios. Si es posible. Pasa esta copa de mí. Y se levantaba. Y se levantaba. Alabado sea el Señor. Y cuando iba. ¿Qué hace el que no puede velar conmigo. Una hora aunque sea. Alabado sea el Señor. Porque así hay muchos hermanos. Alabado sea el Señor. Ora por mí. Amé el favor. Ladrones de aceite. Alabado sea el Señor. Yo puedo orar por ti. Pero si yo sé que tú también estás metida en el fuego. Si tú también estás peleando tu batalla. Yo oro por ti. Alabado sea el Señor. De corazón. Nunca duden en pedirme una oración. Pero recuerden su mente. Que Dios lo está mirando. Si usted me dice a mí. Que ore por usted. Y usted no está orando. Dios no va a oír mi oración. Porque Dios. No va a oír más la oración. Que yo haga por usted. Que la que usted mismo. Haga por usted. Y su familia. Usted tiene que estar metido en guerra. Y decirme guerrero. Vamos a pelear. Y yo decir. Te está bien. Toma tu espada. Que yo tengo dos. Alabado sea el Señor. Yo oro. Pero si tú también oras conmigo. Porque tú sabes qué pasa. Que aparte de que yo tengo mi guerra espiritual. Si yo oro por ti. Tú no estás orando por ti. Los demonios que tú tienes atacándote. Me van a atacar a mí. Entonces yo voy a tener dos guerras. Habiendo dos peleadores. Entonces coge tú uno. Que yo voy a coger el otro. Alabado sea el Señor. La gloria sea para el Señor. El primer ejemplo hermano. Que el Señor nos dio fue a Jesús. Entonces. Con tanta apostasía. Y tanta cosa que se están viviendo hoy en día. Alabado sea el Señor. En Mateo. Creo que 24. 24. Alabado sea el Señor. Que dice. Que en el fin de los tiempos. Cuando el fin esté cerca ya. Alabado sea el Señor. Lo que pasa es que no queremos vivir el Evangelio. Con la cruz. La queremos dejar. Alabado sea el Señor. Pero vamos a una iglesia. Le voy a ministrar esto. No para ustedes. Sino porque a mí me pasó. Porque yo creo que aquí no hay de eso. Es en Japón. Alabado sea el Señor. En Ecuador. Cuando vamos a una iglesia. O la vemos por la televisión. Vemos a la gente prendida. Danzando. Alabado sea el Señor. Pero no están viviendo. Alabado sea el Señor. Una santidad. No se están apartando. Verdaderamente del mundo. Para pagar un precio. Como pagó Cristo en la cruz. Por cada uno de nosotros. No nos estamos apartando hermano. Pero nos enfocamos. Pero que el Señor la usa esa. Y usa ese pastor. Y usa este. Y usa este. Y usa este. Pero dice la palabra. Cuando yo leí eso. Hermano. Fue en esta semana. En verdad. Que me puse a meditar bien. En ese versículo. Que decía. Que en el final de los tiempos. Ya cuando las señales se estén manifestando. Porque usted sabe. Que estamos en principio de dolores. Cuando los tiempos. Ya se estén manifestando. Que aún los santos. Los escogidos. Van a ser engañados. Yo digo. Pero es verdad Señor. Entonces esto se está cumpliendo en las iglesias. Porque una gente viene al evangelio. Pero el pastor que lo está instruyendo. O la cabeza que lo está dirigiendo. Lo está haciendo perder. Pero él no se está dando cuenta. ¿Usted sabe por qué? Porque Juan 5.39 dice. Escudriñad las escrituras. Porque a vosotros. Os parece. Que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero usted sabe por qué se está perdiendo el pueblo. Alabia al Señor. Suéltale un aplauso al Señor. Párese de su asiento. Párese. 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 Párese de su asiento. Se van a dormir ahora. Párese. Párese. Quítese la cuaja. Matías. Alaba. Alabado sea el Señor. Ustedes saben. Ahora siéntense. Pero batan. Para que el Espíritu Santo se mueva. Alabado sea el Señor. Ustedes saben por qué el pueblo se está perdiendo. Hoy en día. Porque no hemos querido escudriñar nunca las Escrituras. Alabado sea el Señor. Hemos dejado que sea el pastor o el que enseña que escudriñe las Escrituras. Pero nosotros no queremos escudriñar para ver los testimonios que Jesús da de Él mismo. Para que entonces nosotros caminemos bajo ese mismo Cristo. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Otro ejemplo. Que Cristo no dejó. Alabado sea el Señor. Los apóstoles. Que al principio lo negaron. Alabado sea el Señor. Pero usted sabe por qué ocurrió eso. Usted sabe por qué. Los discípulos negaron a Cristo. O el que lo negó. Bueno. Todos lo negaron. Porque dice que cuando. Cuando Pedro dijo. No. Yo voy. Voy a estar mi vida por ti. Dice la palabra. Todos dijeron lo mismo. Y después todito. A correr fanático. Alabado sea el Señor. Pero ustedes saben por qué. Eso sucedió. No era que ellos querían negarlo. No era que ellos querían abandonarlo. No era que ellos querían irse. Pero la palabra del Señor no puede mentir. Si Jesús dijo. Tú me negarás tres veces antes de que cante el gallo. Tú lo vas a negar. Alabado sea el Señor. Después de eso. No relata que nadie lo negó. Tú sabes lo que relata. Tú que no quieres cargar un evangelio con tu cruz. Tú sabes lo que relata. Yo te voy a decir ahora. Yo te voy a enseñar ahora lo que relata. Mateo. Sufrió el martirio en Etiopía. Asesinado por una herida de espada. Marcos. Murió en Alejandría, Egipto. Después de ser arrastrado por los caballos, por las calles. Hasta morir. Lucas. Fue ahorcado en Grecia. Como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Juan. Enfrentó el martirio cuando fue hervido. En una enorme olla. Alabado sea el Señor. De aceite hirviendo. Dice la palabra del Señor. Que él. Oigan hermano. Dice que murió en paz. En paz su alma. Pero al que lo meten en una olla de aceite hirviendo. Este estaba desfigurado desde ahí hasta ahí. Alabado sea el Señor. Que él parecía seguro una momia. Pero tenía un gozo en su alma. Porque él sabía a dónde iba. Él sabía que iba para Canaán. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y nosotros. Me duele esa uña. No voy. El ejemplo aquí más grande. Es más yo ni debería decir esto. Porque el ejemplo de esta iglesia más grande es Clara Correa. Alabado sea el Señor. Cuando a mí me duele la cabeza. Son dardos. Que te está mandando el diablo. Para que no vaya. Un dardo. Justamente cuando tú vas para la iglesia. De dolor. Pero el lunes no te dio que no hay culto. Ni el miércoles. Ni el sábado. Es cuando tú vas para la iglesia que el diablo se te levanta. Pero tú no has sabido reconocerlo. Por tu poca insistencia de rodillas. Por tu poca insistencia en los ayunos. Alabado sea el Señor. Pedro. Fue crucificado. Oiga lo que dijo. Y dijo ese tremendo. Oiga. Él dijo. Óyeme. Yo no soy digno. Yo no soy digno de que tú me pongas a mí como murió Cristo. Yo no soy digno. A mí ponme por favor. En forma de X. Porque yo no soy digno. De morir como murió mi Redentor. El que me limpió. El que me sacó. El que me llamó. Yo no soy digno de morir como Él. Santiago. Alabado sea el Señor. Llamado el justo. Fue arrojado a más de cien pies. Cuando se negó a negar su fe en Jesucristo. Dicen que sobrevivió a su caída. Y sus enemigos lo terminaron de matar a golpe. Con garrote. Alabado sea el Señor. Pero nosotros no queremos pagar el precio. Tal vez de la ropa. Alabado sea el Señor. Tal vez tú no tengas muchos pecados que dejar. Tal vez tú no tengas la droga. Tal vez tú no tengas en el alcohol. Pero tú estarás teniendo cositas en tu vida. Que están limitando al Cristo de la gloria. Dice. Santiago. El hijo de Cebedeo. Era pescador de oficio. Cuando Jesús lo llamó. A una vida de ministerio. ¿Qué era él? El pescador. Dice la palabra. Que ellos soltaron. ¿A dónde que vamos? Alabado sea el Señor. Ese murió decapitado. Alabado sea el Señor. Bartolomé. Fue martirizado. Desollado. Hasta morir con látigo. ¡Tituá! ¿Tú sabes para qué? Para que esta palabra. Hoy en día. Sea de edificación. Para ti y para mí. Y tú entiendas. Que el precio que tenemos que pagar. Es caro. Porque ellos lo pagaron caro. Y por qué entonces para nosotros. El evangelio tiene que ser ahí. Por qué el evangelio entonces. Para nosotros tiene que ser sin cruz. ¿Por qué? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dice. Andrés también fue crucificado en una cruz en forma de X. Después de ser azotado severamente por siete soldados. Tomás fue apuñalado con una lanza en la India durante unos viajes misioneros. Señores. Oren por nuestra pastora. Oren por nuestra pastora. Cuando yo leí eso de una vez así con la pastora en el pecho. No se me salía. Alabado sea el Señor. Son gente dedicada, esforzadas en el ministerio. Que han decidido dejar todo. Dejar hijo. Dejar matrimonio. Dejar iglesia. Alabado sea el Señor. Y irse a los confines de la tierra. A predicar el evangelio. Judas Tadeo fue asesinado con flecha. Cuando se negó a negar la fe en Cristo. Matías. Pero no este. Que te duerme mucho. Alabado sea el Señor. De Matías no relata mucho. Pero ustedes saben que. Espiritualmente yo me metí a pensar en Matías. Ustedes saben. Que de Matías no se habla. Tal vez era un cristiano que se guardaba para el Señor. Eso soy yo parafraseando. Era un siervo que se guardaba para el Señor. Pero ustedes saben por qué yo pienso eso. Por la manera en que murió. Porque nadie que no le esté dando agua bebé al diablo. Va a ser azotado. Ni va a ser muerto bruscamente. Alabado sea el Señor. Ese aunque se oraba en su casa. Calladito. Alabado sea el Señor. ¿Ustedes saben por qué? Oigan cómo murió. Fue apedreado. Y luego decapitado. ¿Ustedes creen que eso se le hace a una persona que no se guarda? Para el diablo lo guarda. El diablo lo guarda. Una gente que vive en su mundo de mentiras. El diablo guarda a esa persona. Alabado sea el Señor. Y cómo olvidarnos de Pablo. Alabado sea el Señor. Cómo olvidarnos de Pablo. El sustituto. Alabado sea el Señor. Ese sí es verdad que pasó. Alabado sea el Señor. Porque qué hace el Señor. De lo vil y de lo menospreciado. Ahí es que él muestra su poder y su gloria. Por más grande que sea tu pecado. Por más que tú creas que tú. Dios no te va a mirar a ti. Alabado sea el Señor. Porque si Pablo hubiese sabido del principio. ¿Ustedes creen que él hubiese ido matando a todos los cristianos? Alabado sea el Señor. Pero el Señor le quitó su ceguera espiritual. Pero tú sabes por qué se la quitó. La gloria sea del Señor. Porque él se la dejó quitar. Alabado sea el Señor. Porque cuando él fue abatido, tirado en tierra. Que se le presentó la visión. Alabado sea el Señor. Si él hubiese sido otro. Dice. ¿Qué fue? Él no. ¿Ustedes saben lo que Pablo dijo? Señor, ¿quién eres? Oye. Pero él no sabía quién era. Porque era una visión. Inmediatamente él dijo. Señor, ¿quién eres? Y él le dijo. Soy yo Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Alabado sea el Señor. Pero él le dijo que se levantara. Y fuera a Damasco. Si Pablo hubiese sido otro. Hubiese sido un rebelde. Y no hubiese querido que sus ojos espirituales. Ni su vida espiritual cambiara. ¿Tú sabes lo que Pablo hubiese hecho? Dígame si usted quiere saber lo que Pablo hubiese hecho. Lo mismo que usted hace. No orar. No hacer la voluntad del Señor. No caminar en fe. Alabado sea el Señor. Pero él vio una visión y la siguió. Porque si no, lo de Pablo se hubiese quedado en visión nada más. El Señor no lo hubiese usado. No hubiese libertado. No hubiese puesto todas las iglesias que puso. Alabado sea el Señor. Pero lo más grande que yo tengo para decirte. Que ahora las iglesias normales. Las iglesias mundanas. Que yo no iba a hablar de doctrina. Pero es que cuando uno habla de estos temas. Alabado sea el Señor. Uno tiene que meterse y sumergirse. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Tú sabes lo que pasó? Que los que vivieron en el antiguo testamento. Entonces. Le tocó vivir la gracia. Alabado sea el Señor. Porque a veces decimos no. Porque eso eran esa gente. Ellos no vivieron bajo la gracia. Usted se ha puesto a meditar. Que todos los apóstoles también tuvieron que vivir la gracia. Porque dice la palabra. Que después que Cristo dijo consumado. Ahí empezó la gracia. Y todos los apóstoles estaban vivos toditos. Alabado sea el Señor. Pero ellos. Andando. Como andaban. Andando. Con lo que eran de la ley. Alabado sea el Señor. No se contaminaron. Pero nosotros de que vemos cualquier cosita. De una vez la queremos copiar. Ejemplo. Cuando vamos a una iglesia. Uno va a la iglesia. Aquí. La doctrina es que uno no anda en tacos. Pero eso no es nada. Porque mira aquí. Y el espíritu se mueve. Y yo siento a Dios. Pero la palabra dice. Que no todo el que diga Señor. Entrará al reino de los cielos. Dice la palabra del Señor. Sé santo. Como vuestro Padre que está en los cielos. Es santo. En todo. Yo le voy a dar este testimonio. Cuando yo venía para acá hoy. Este vestido. No es muy descotado. Pero yo no me sentía bien. Yo le hice un amarre. Me puse otro vestido abajo. Para que me llegara hasta ahí. Porque dice la palabra del Señor en Mateo. Que cuando subas al altar. Que no muestre tu vergüenza. Entonces. Me puse otro zapato. Que me regalaron de cumpleaños. El Señor me dijo. No te lo pongas. ¿Sabe por qué? Porque los zapatos son caros. No te me pongas esos zapatos. Ponte otro. Alabado sea el Señor. Porque cuando me pongo los zapatos. Me miro los pies. Todavía tiene tu vergüenza afuera. Alabado sea el Señor. Ponte una media. Pero ¿y por qué que no alaban? Si fue por ti y por mí. Que Cristo murió. Nada más no fue por mí. Que murió el Maestro. Él vino a darte vida. Pero vida en abundancia. Alabado sea el Señor. Pero. Yo pero Señor. Porque eso no tiene nada de malo. Pero que tu vergüenza. Para un altar. Está alto. No muestre los pies. Alabado sea el Señor. Pero. Yo venía a predicar. Yo hice. Me parece que fue Pablo. Que el pastor. Dijo un ejemplo de él. Que le iba a predicar. Y dijeron que aquí no hay. Nuevo con barba. Y él se la quitó. Pues yo me puse lo que el Señor dijo. Y si yo no vengo así. Alabado sea el Señor. Winchester. Que yo te dije anoche. Como yo tenía la mente. Yo no tenía nada en la mente. Después que había estudiado tanto. Esther. Que yo te dije ahí abajo. Que yo tenía la mente en blanco. Pues déjeme decirle hermano. Que aquí ha hablado el Señor hoy. Y si usted te ha enojado. Y si usted te ha enojado. No se enoje conmigo. Si usted te ha enojado. Y encarado. Y entruñado. No se enoje conmigo. Hable con papá. Hable con su padre. Hable con su padre. Dígale. Señor. Yo quiero saber. Dígame a mí también. Revelame. Amén. Alabado sea el Señor. Hermano. Yo quiero decirte. Desde que comenzó el culto. La hermana. Empezó a cantar el segundo coro. Dígame. Dice. Libre. Victorioso. Es el pueblo. De Cristo el vencedor. Oh libre. Victorioso. Venció. Las cadenas rompió. Venció. Y la puerta se abrió. Venció. Y por siempre reinó. Y por él. Reino yo. Pero eso de que reino yo. Usted tiene que creerlo en su vida. Que usted también va a reinar allá arriba. Alabado sea el Señor. Yo no. No. Está bien. Todavía me queda. Alabado sea el Señor. Es verdad que no hay reloj. Entonces. Queridos hermanos. Cuando Cristo. Iba a orar al monte. Le decía ahorita. Alabado sea el Señor. Que él se llevaba a Pedro. Y se llevó a los dos hijos de Cebedeo. Para que velaran con él. Para que lo ayudaran en oración. Para él sentirse fortalecido. Porque dice la palabra. Que él se sintió triste. Hasta la muerte. Que él sintió. Alabado sea el Señor. Mucha tristeza en su corazón. Y iba Señor. Si es posible. Pasa de mí esta copa. Fue tres veces. Dice la palabra. Pero a la tercera. Tú sabes lo que él dijo. Señor. Si no es posible. Que pases de mí esta copa. Que se haga tu voluntad. Y no la mía. Ese fue el principal ejemplo. Que el Señor nos dejó aquí en la tierra. Para cuando él no quiera soltar algo. Porque todavía no nos conviene. Alabado sea el Señor. Nosotros digamos también. Señor. Que se haga tu voluntad. Y no la mía. Padre. Que se haga tu voluntad. Porque tú fuiste que moriste por mí. Alabado sea el Señor. Él llevó tus enfermedades. Tu depresión. Presión alta. Baja. Azúcar. Cáncer. Alabado sea el Señor. Todas las enfermedades. Que usted se pueda imaginar. La pasó Cristo por nosotros. Dice que por su llaga. Nosotros somos sanos. Alabado sea el Señor. Dice la palabra. Que él se paró. Y dijo. Ya caminen. Duerman ya. Porque ya ha llegado la hora. De que el maestro sea entregado. Alabado sea el Señor. Dicen que ahí se apareció Judas. Alabado sea el Señor. Y había relatado un poco más para atrás la Biblia. Que el que le entregara besándole. Alabado sea el Señor. Ese iba a ser. Él había dicho. Alabado sea el Señor. Y así mismo sucedió. Él lo besó. Alabado sea el Señor. Y Jesús le dijo. ¿De dónde viene? Y Jesús le dio su beso también. Porque es que Jesús sabe. ¿Quién es que va a traicionar? Jesús sabe. Alabado sea el Señor. ¿Quién es que no quiere hacer la voluntad del Padre? Dios sabe. ¿Quién es que no quiere hacer su voluntad? Alabado sea el Señor. Pero todavía. Él no te puede desechar. Alabado sea el Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque tú te desechas solo. Alabado sea el Señor. Señor, inmediatamente tú niegas la fe. Inmediatamente tú te niegas seguir el camino de Dios. Alabado sea el Señor. Tú estás negando a Cristo. Alabado sea el Señor. Y peor aún, vendiéndolo. Alabado sea el Señor. Tú frenas. Alabado sea el Señor. Que el proto evangelio se siga cumpliendo. Alabado sea el Señor. Porque cada vez que viene un alma al Señor. Que le dice, yo te acepto. Pero se aparta del mundo a vivir una vida en santidad. Ahí se cumplió un proto evangelio. Alabado sea el Señor. Cada vez que viene un alma a Cristo. Y se aparta del mundo para hacer la voluntad del Padre. Alabado sea el Señor. Señor, se cumple el proto evangelio. Dice Jesús, gracias que morí por él. Alabado sea el Señor. Míralo como anda. Míralo como camina. Míralo como se viste. Alabado sea el Señor. Señor, entonces, si viene el demonio, el Señor lo reprenda. Y dice, como le hizo a Job. Oye, ¿de dónde tú vienes? De merodear la tierra. Ah, pero no ha considerado. Le dice Dios. A mi hijo José. Dice que yo no lo puedo tocar. Porque tú lo tienes cercado. Y le dice el Señor. Y no te voy a quitar el cerco. Tú sabes por qué. ¿Por qué me honra? ¿Por qué me ama? ¿Por qué ha decidido cambiar? ¿Por qué ha decidido apartarse? Para servirme en espíritu y en verdad. Procure, hermano. Procure que cuando Cristo venga, alabado sea el Señor. Si viene esta noche, alabado sea el Señor. Usted está en perfecta condición de irse con el Señor. Y si usted no siente, alabado sea el Señor, la salvación cerca de su vida. Solamente tiene que buscar en espíritu y verdad. Y pedir perdón. Dice la palabra del Señor que siete veces cae el justo. Y Jehová lo levanta. Por más veces que tú hayas caído, alabado sea el Señor. Señor, entrega tu vida en espíritu y en verdad. Y Él te levanta. Él te levanta. Y si decide levantarte, de verdad Él te levanta. Pero aún con más fuerza. Con la que tú te habías postrado. Alabado sea el Señor. Hermano, el Señor quiere salvarnos. El Señor murió y pasó todas sus dolencias. Pero fue para darnos vida eterna. Hermano, pero nosotros no queremos la vida eterna. Nosotros la desechamos. Alabado sea el Señor. La desechamos. Le damos un culto apático al Señor. ¿Usted cree que yo digo? Denle un aplauso a Cristo. Señor, no es para mí. Señores, no es para mí. Es para Cristo. Es para Cristo. Es para Cristo. Es para Cristo. Porque eso es lo mínimo que Él se merece de nosotros. Porque Jesús se merece todo. Alabado sea el Señor. Una de las cosas que yo le pido al Maestro. ¿Ustedes saben cuál es? Que como ya estamos sufriendo comienzos de dolores. ¿Verdad? Que cuando venga la persecución. Porque esta carne es débil. Hay que maltratarla. Pellíquela de cuando en vez. Dígale, siente. Alabado sea el Señor. Que la carne no me traicione. Que yo diga sí. Por Jesús, sí. Alabado sea el Señor. Que yo no tenga pena. Alabado sea el Señor. Que yo no niegue a Cristo. Alabado sea el Señor. Y cuando usted sienta. Cuando usted sienta que el gozo de su Señor se le fue. Haga como hizo David. Devuélveme el gozo de la salvación, Señor. Por favor, devuélveme el gozo, Padre. Por favor, devuélveme el gozo. Y hermano, yo tengo para decirle. Que el Señor es bueno. Y para siempre su misericordia son. ¿Usted sabe lo que va a hacer el Señor? Toma tu gozo, mío. Porque dice la palabra. Pides y os dará. Pero sepamos pedir. No pidamos para nuestro propio deleite. Ni para nuestra propia carne. Pidamos cosas espirituales. Porque yo me arrodillé. Alabado sea el Señor. Porque el diablo me ha dado en esta semana. Hasta con el cubo del agua. Alabado sea el Señor. Pero yo estaba en busca de otra cosa. Yo bueno, diablito. Pero levantado, hermano. Levantado. Levantado. Problemas familiares. Terrible. Alabado sea el Señor. Yo bueno, Señor. Hay una prédica para el domingo. El enemigo se opone a toda buena obra. Ustedes saben que si yo me hubiese poeta como mi contrincante. Y me hubiesen desatado a este viejo hombre. Que el Señor lo tiene amarrado. Usted cree que yo pudiera estar aquí para predicar hoy. Pero recibí todas las ofensas como Cristo. Y pedí perdón. Yo teniendo la razón. Alabado sea el Señor. Y Cristo ha manifestado su poder y su gracia. Alabado sea el Señor. Una de ellas es que cuando usted tenga un problema, hermano. ¿Ustedes sabían que yo lo amo a todos ustedes? No, 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 no. De verdad. De verdad, no, no, no. De verdad. Yo lo amo a todos. ¿Ustedes saben por qué? Porque la palabra me dice a mí. Que ame a mi prójimo como a mí misma. Pero el Señor es tan tremendo. Que tú sabes lo que hizo el Señor. Yo sé, diablo. Que te le va a meter adentro a un hermano para hacerle la guerra a fulanita. Yo quiero decirle, hermano, que su lucha, dice la palabra, no es contra carne ni sangre. Por eso es que yo amo a todos mis hermanos. Porque es que yo no veo, yo no te debo a ti atacándome. Yo miro más atrás de ti y te digo, diablo, te conoco. Te reprendo en el nombre de Jesús. Diablo, tú no tienes parte ni suerte en esa alma. Suerte esa alma, suerte esa alma, suerte esa alma. Alabado sea el Señor para lo que ven dicto. Hay como un videíto que se pone como una leona así atrás del hijo. Ustedes no lo han visto. Como un leoncito, el bebé alante y la mamá atrás. Así está el demonio. Y usted alante inofensivo, como un niño así. Y el demonio así. Entonces, a él que yo me enfrento y le digo, diablo, sal de ese cuerpo que no te pertenece. Sal de ese cuerpo que no te pertenece. Suelta la mente, alabado sea el Señor. Porque nunca crea que un hermano aquí tiene nada contra usted. No, 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 no. No. Es el enemigo. ¿Qué es que le va a hacer la guerra a usted de una manera u otra? Para ver si usted cae en lo mismo de ese hermano. Alabado sea el Señor. Pero usted tiene que estar firme y bien orado y ayunado para usted poder soportar eso. Pues el Señor hoy, a través de Casandra, alabado sea el Señor con su testimonio. Y a través del mensaje, está incitando al pueblo a que abra sus ojos espirituales. ¿Sabes por qué? Porque te está enseñando con el hermanito que tal vez no tiene culpa de nada. Alabado sea el Señor. Tiene que entender. Pero para tú entender esto, tú tienes que estar espiritualmente orado, ayunado. Alabado sea el Señor, buscando de Dios, leyendo la Biblia. Porque cuando Cristo fue tentado en el desierto, alabado sea el Señor, ¿con qué le respondía? Con la palabra. Entonces, cuando yo tengo algo, el Señor, la gloria sea para el Señor, me ha dado discernimiento de espíritu. Y cuando yo me percato de algo, ¿cómo iba a tratar mi hermano Omar si yo sé que es el mismo diablo que se mete con la gente? ¿Usted cree que si usted ve el diablo ahí sentado, usted le va a decir, ven, súbete a mí arriba porque yo quiero hacerle la guerra a ella? ¿Usted no le va a decir eso, hermano? Es algo absurdo. ¿Usted no se lo va a decir? Yo no se lo voy a decir tampoco. Pero es que él se disfraza ahí. A través de este que no ora, que no busca, que está apagado. Es que le voy a hacer la guerra a este. Pero en el momento que me viene un dardo a la mente, a mí, hoy diablo te reprendo en el nombre de Jesús. Esa es mi hermana, alabado sea el Señor. Queridos hermanos, alabado sea el Señor. Lo voy a dejar con esto. Quiero que se meta con Dios en espíritu y en verdad. A los únicos que nos conviene meternos con Dios en espíritu y verdad y pelear la batalla, pelear la guerra a nosotros. Eso nos da a nosotros crecimiento espiritual, alabado sea el Señor. No nos permite que nos quedemos sentados porque eso es lo que el diablo quiere, dejarte sentado. ¿Tú sabes para qué? Para que el evangelio de Cristo, alabado sea el Señor, no se expanda. Para que el evangelio de Cristo no se expanda y no siga esparciéndose, alabado sea el Señor. Eso es lo que Él quiere, tenerte sentada. Levántate en fe, en guerra, alabado sea el Señor. Entendiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre y que tú tienes que enfrentar a un principado que no solamente tú lo estás enfrentando. Aquí lo estamos enfrentando todos porque aquí el que ha decidido pararse en pie de guerra y servir al Maestro tiene que pagar un precio. Así como pagaron cada uno de los apóstoles, así como lo pagó el más grande, alabado sea el Señor, así como lo pagó Jesús. Santo Aleluya, yo sé que fallé Señor, póngase sobre sus pies, todo lo que hay en mí. Si alguien necesita la oración puede pasar adelante, alabado sea el Señor por fortaleza, alabado sea el Señor. Para que se fortalezca en el Espíritu de Dios, alabado sea el Señor. Mas yo sé que he fallado, tu presencia hay descuidado. Ven y limpia, todo lo que hay en mí. Como paloma, con tu gracia, hoy me siente. Aleluya. Como a ser y me derramado, mujer, ven a ti. Señor, Dios mío, como fue el Señor. La presencia del Señor está en este lugar. Aleluya. La presencia de Dios está en este lugar. Conéctate con el Señor. Ven y purifica, ven. Itacaman soya, bendito y poderoso Dios. Con tu gracia, hoy me siente. Gloria a Dios, Señor. Señor, Padre Santo, bendito y poderoso Dios, te pido perdón por mis hermanos, Padre Santo, Rey de Gloria. Alabado sea el Señor, hazlo entender, Padre Santo, Rey amado, Rey de Gloria. Ay, Padre Santo, que tú quieres hacer tu obra, Padre amado. Es un corazón, un corazón contricto y humillado que tú necesitas nada más, Padre Santo. Es un corazón contricto y humillado, Padre amado. Bendito y poderoso Dios, Padre Santo. Alabado sea el Señor, fortalece tu sielva, Padre amado. Fortalece la bendito y poderoso Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, completa tu obra. Señor, estamos orando por esta familia, Padre amado. Quebranta, rompe cadenas, Señor. Termina, Padre Santo, aquella obra que comenzaste. Que ella pueda llegar al altar con su amado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Mi corazón contricto y humillado, perdon por esta madre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Que ella pueda llegar al altar con su amado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amado por este pueblo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Levanta la madre, con el pobre de las muertas, con el tanto que ella tenía antes, Padre Amado. Solo que ella le tiene el punto de costa, para tu gloria y tu ausencia, Padre Amado. ¡Oye, mi hijo, aleluya! ¡Como fuente, como fuente de agua viva, saciar mi fe en el alma del fuego! ¡Como fuente, como fuente de agua viva, saciar mi fe en el alma del fuego! ¡Como fuente, como fuente de agua viva, saciar mi fe en el alma del fuego! Gracias. 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 Padre Santo. Completa tu obra en ella. Padre de la gloria. Mira mi hermana Padre Santo. Ayuda la guarda. La protege la señora. Que ella entienda que también tiene que levantarse en pie de guerra. En pie de lucha. Que ella una de la cabeza de esta casa. Padre amado. Ella no es cola. Bendito y poderoso Dios. Pero para eso tenemos que entenderlo. Alta gracia. Que es que Dios te ha puesto como cabeza. Bendito y poderoso Dios. Nos queremos con Dios. Levántate, bendito y poderoso Dios No dejes que nadie se levante Bendito y poderoso Dios Gánale tú, gánale tú, gánale tú Padre Santo, levántate en fe Creyendo, bendito y poderoso Dios Que el Señor lo va a hacer con tus hijas También, pero es conforme A como tú te sometías Con el eterno, alabado sea el Señor Mira qué obra más linda está haciendo en tu niña Me gusta cómo estudia Cómo se dedica a la clase Alabado sea el Señor Toda la gloria sea para ti Y maestro, toda la gloria sea para ti Suelta su casa, diablo Que no te pertenece, Satanás Sal de esa casa Alabado sea el Señor Suelta el cuerpo de su hija En el nombre poderoso de Jesús Gloria a Cristo, aleluya Santo, gloria Padre Santo, Padre Amado Ayuda a la Rey de Gloria En el nombre poderoso de Jesús Mira mi hermana, Padre Nueva en esta casa Pero no nueva para ti, Padre Amado Una niña, Padre Santo Que ha decidido guardarte Guardar tu palabra, Padre Amado Pagar el precio, Señor Le cueste lo que le cueste Alabado sea el Señor Bendito y poderoso Dios Fortalece su mente, su cuerpo, su alma Su espíritu En el nombre poderoso de Jesús, Rey Amado En el nombre poderoso de tu Hijo Amado Señor Jesús Toda la gloria y toda la honra Sea para ti En el nombre poderoso de Jesús Fortalece la Padre Señor, así como cumpliste conmigo Una palabra, Señor Trajiste a Giorgia al Evangelio, Señor Yo quiero verla de mano con su amado Aquí, Padre Santo Completa la obra Coge a Giorgia como ejemplo, Señor Ten misericordia de su hogar Dale su hijo, Padre Santo Glorificate en su vida de una manera poderosa, Señor Ella ha decidido pagar el precio, Señor Ella ha decidido, Padre Santo Pagar el precio, Padre Santo Para ir a Canaán, Padre de la gloria En el nombre poderoso de Jesús, Señor Glorificate, Padre Mira a mi hermana Diana, Padre Santo Glorificate, Padre Santo Que no sea un sabio ni demonio Bendito y poderoso Dios, Señor Que pueda, Padre Santo Meterse en su hogar, Padre amado Y acá todo principado, Señor Que esté haciéndole la guerra a la mente En su hogar, Padre Santo En el nombre poderoso de Jesús Todo espíritu, Padre, de la gloria Que esté vagando Todo espíritu, Padre Santo De los vecinos Los reprendemos ahora En el nombre de Jesús No tienen parte ni suerte En tu casa, Diana No tienen parte ni suerte Con tus hijos, Diana Diana, si te metes con el Señor Diana, los que faltan de tu casa Van a llegar a los pies de Cristo En el nombre poderoso de Jesús Solo se le fiel hasta la muerte al Maestro Solo se le fiel, camina en fe Ay, Padre Santo Ay, quita, cabra Bendito y poderoso Dios Si te levanta el fe No hay diablo que muera Contra tu hogar, Diana Pero tú tienes que entenderlo Solo a tu cabeza Bendito y poderoso Dios 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 Glorificate en ella, Padre Santo, de una manera poderosa, Señor Dale la victoria en esta cirugía, Padre Santo En el nombre poderoso de Jesús, Señor Glorificate, Padre, de la gloria Glorificate de una manera especial en su vida, Padre Sus hijas, Padre Santo, que no te conocen, Padre Completa la obra, toca los corazones, Señor Que ellas entiendan que tú estás a la puerta, Señor Que solamente tú tocas, Padre Pero si ellas quieren, que van a abrir, Padre Santo Revelale la salvación, Señor Así como me trajiste a mí, Padre de la gloria Así como trajiste a mi hijo, Padre Santo Cámonos de ejemplo, Señor, y transforma a su familia, Señor Que haya valido la pena en ella seguirte En ella guardarte para ti, Señor En el nombre poderoso de Jesús Glorificate de una manera especial en su vida Señor, mira a tu siervo, amantísimo Padre celestial, Señor Otro que se ha apartado, Señor, para vivir, Padre Santo Una vida consagrada, conforme a lo que tú tengas para él, Señor Ay, Padre Santo, él ha dicho que ya no vive él Eres tú que vive en él, Señor Que las cosas viejas pasaron, Señor Y que tú estás escribiendo una nueva historia de él, Padre Santo Fortalece a tu siervo, Padre amado En el nombre poderoso de Jesús, Señor Está en el nombre poderoso de Jesús, Señor Sigue tratando a su corazón, Padre amado Todo lo que tenga ahí, Padre Santo Toda petición en el nombre poderoso de Jesús, Señor Sea contestada, Padre En el nombre poderoso de Jesús Padre Santo, mira a su relación, Padre amado Si eso es de ti, Padre amado Convierte a su amada, Padre Santo A los caminos Si no, Padre Santo Tú sabes lo que tienes que hacer, amado En el nombre poderoso de Jesús, Señor Transforma la libertad, Padre Santo Del pecado, Padre amado En el nombre poderoso de Jesús, Señor Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Cristo Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, Señor Padre Santo Que has sentido tu sierva, Padre amado En el nombre poderoso de Jesús, Señor Ay, papá Glorifica tu poder, Padre Santo Glorificate de una manera especial, Señor Mira tu sierva, Padre Ha decidido pagar el precio, Padre Santo Todo demonio, Padre Santo En contra de ella, Padre En contra de tu familia, Señor Completa la obra, Padre amado Padre Santo Ya no se ha resistido a darse nada De lo que tú has pedido, Rey de gloria Ha decidido servirte a tiempo Y fuera de tiempo, Señor Como un corazón constrinto y humillado, Padre Ay, Padre Santo Como tú le revelaste que la quería, Padre amado Ay, Padre Santo Completa tu obra, Padre amado Completa tu obra, Rey de gloria Manifiértate de una manera poderosa, Señor Levántala, Señor, como antes nunca Con el mismo fuego que tenía en el mundo, Padre amado Para conquistar la alma perdida para ti En el nombre poderoso de Jesús, Señor Es en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado Nada que no le convenga, Señor, lo acepte Nada, Señor Dale de nuevo, Padre Santo Dale revelación de lo malo, Padre Padre Santo De todas las ofertas que le vengan a la mente O que le hagan en la calle, Padre Que ella entienda que tú moriste por ella en la cruz Y pagaste un precio En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Amén, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Mira a tus siervos, Padre Santo Padre amado Bendito y poderoso Dios Levántalo, Señor Levántalo, poderoso Dios, Señor Padre Santo Aleluya En el nombre de Jesús, Padre amado Mira a tus siervos, Señor De una manera especial Manifiesta tu poder, Señor Que él quite su ceguera espiritual, Padre Santo Todo lo que le impida, Padre Que tú completas tu obra en él, Padre amado Que él entienda y tenga, Padre Santo Como tenía Pablo Todo por basura, Padre amado Que él entienda que hay que pagar un precio Que hay que pagar un precio Sea cual sea, Padre Santo Por ti Por ti Para llegar a Canaán Para llegar a la tierra prometida La que fluye leche y miel Alabado sea el Señor En el nombre poderoso de Jesús Mira a su familia, Señor Mira a sus hijas, Padre Santo Ay, Padre amado Si te devuelve, oh, él no lo va a lograr Si te devuelve, no lo logra Tienes que seguir hacia adelante Sea lo que sea Porque Cristo está contigo Si te levanta el fe Cristo no te va a abandonar Pero si da la vuelta Tú sabes que él no te va a poder respaldar En el nombre poderoso de Jesús Señor llena a sus cielos Que se levante en fe, Padre Santo Creyendo que tú lo puedes hacer, Padre amado Mejor que como él lo hacía antes, Padre amado Que se dedique, se entregue, Padre Santo Se entregue a todo lo que haya Que ceda, Padre amado En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Con el querer como el hacer en su corazón, Padre amado En el nombre poderoso de Jesús Ay, Padre Gracias Purifíquenos Aleluya Te adoramos Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Como la lluvia se me llama La montaña La montaña La montaña La montaña La montaña La montaña Oh, si fuera tu aceite que no quiera, porque te amo. Gracias, señora, la va a hacer, señora. Madre mía, ¿por qué te bajaste? Tenía que ahí sentadita y lloraba por ti. Gracias, Padre Santo, Padre amado. Guarda tu piel, Padre Santo, Rey de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre Santo, toda dolencia de tu cuerpo, Señor. Te sacraiga la hora, Padre Santo, para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Toda dolencia, Padre, diablo, tú no tienes parte en ella. Tú no tienes parte en ella. Tú lo sabes que es que tú no tienes parte en mi sierva. Tú no tienes parte en mi madre. Tú no tienes parte, diablo. Yo te reprenso a ti, a tu demonio. Todo principado levantado contra ella. En su cuerpo, toda queja de salud se va. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Dije, Señor, lloramos los unos por los otros, Padre amado. Lloro con fe por tu sierva, Padre amado. Completa tu obra en ella, Señora. En el nombre poderoso de Jesús, Señora. Guárdala, Padre amado. Guarda tu sierva, Señora. Guárdala, Señora, en el nombre de Jesús. Bombayado, Padre Santo, de ángeles, cuidando, protegiendo, Padre Santo. Su entrada, su salida. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria a Cristo. Santo, fuego, fuego, fuego del Señor, 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 fuego del Señor. Métete en su cuerpo, Señor. Que un fuego la inunde, Padre Santo. Que un fuego la rompe, Padre amado. En el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Santo. Gloria a Dios. Siéntale, Cristo. Santo. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria. Gloria. Estén sienta, la mujer. Cuidado, que usted va a arrodillado. No me dejes, Señor. Padre Santo, mira a tu siervo, Padre amado. Glorificate de una manera especial, Señor, en él. Oh, Padre Santo, pon de nuevo en sus labios, Padre amado. Que le entienda que fuiste tú que lo llamaste al ministerio, Padre amado. Bendito y poderoso Dios, cuando no hacemos algo, no es para el hombre. Padre Santo, es para ti, dice el Señor que tú lo haces. Tú lo que haces, lo haces para Dios. Por eso quiere siempre perfeccionar las cosas, alabado sea el Señor. Porque tú sabes que es para tu padre que tú trabajas. Que tú no trabajas para el hombre ni para el pastor, alabado sea el Señor. Sigue escuchando la voz de Dios cada vez que te habla. De la única manera que sabemos que Dios no está hablando es cuando, alabado sea el Señor, nos duele dejar lo que Él no está pidiendo. Padre Santo, guarda a tus siervos, Señor. Bendito y poderoso Dios, tú sabes las bendiciones de su corazón. Padre, tu fuiste es tu creador, Señor. Señor, Señor Padre Santo, que Él pueda, Padre Santo, confirmar, Padre amado, su relación, Padre, nuestra gloria. En el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. Señor, Señor, sigo oyendo la voz del Señor. Él es un cumpleo. Amado, no lo sientas, está contigo. Alabado sea el Señor. No te canse de adorar. No te canse de clamar. No te canse de llorar. No te canse de buscar la presencia del Señor. Porque Él está contigo, alá, ya vendrá. Gloria a Cristo, aleluya. Gracias, amantísimo, Padre celestial, Padre amado. Mira a tu hijo, Padre amado, porque ya no es mío, Señor. Yo te lo entregué, Señor. Padre Santo, síguelo ayudando, fortaleciendo, Padre amado. Yo no tengo hijos, yo necesito que tú me des más hijos, Padre. Porque este es tuyo, Padre de la gloria. Ay, Padre Santo, te lo entregué desde que me lo diste, Padre amado. Bendito el poderoso Dios, Señor, siga levantando, Señor. Como un evangelista, como un profeta, lo que tú has predicado, lo que tú has profetizado sobre tu vida, Señor, que se cumpla. Ayúdalo, bendito el poderoso Dios, porque se está guardando para ti. Bendito el poderoso Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te lo pido, Rey amado. Guarda tu hijo, amado, Padre amado, guarda sus ojos. Guarda sus ojos, Padre Santo, de todo espíritu de inmundicia, de todo espíritu de lascivia, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Guarda tus oídos, Padre, de aquello que él pueda escuchar y lo pueda hacer caer, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, yo te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tu piel, Señor, a predicar tu palabra. Afuera y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Levanta tu piel, a predicar. Dale de nuevo, Padre Santo. Dale revelación, Padre amado. Dale palabra de arriba, Padre Santo, para que sea la edificación, Padre amado, a toda esta juventud, Padre de la gloria. ¡Gloria! En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Completa tu obra, Padre amado. ¡Gloria a Dios! 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 Padre Amado 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 ¡Vamos! 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 Hermano, que Dios le bendiga. ¿Cuánto creen que Cristo ha hablado a su pueblo hoy? Denle un fuerte aplauso al Señor. Es para el Señor, es para el Señor. Por aquel que murió por ti, por aquel que te quiere levantar, por aquel que quiere ensanchar tu ministerio, Por aquel que se va a meter en tu hogar a romper Alabado sea el Señor Hermano que Dios le bendiga Hasta aquí mi parte Toda la gloria es para el Señor Amén A su nombre A su nombre déselo fuerte a Cristo amado Gloria al Señor A su nombre Que Dios bendiga a mi hermana Jessica Que Dios la bendiga más Gloria al Señor Bueno para mi es un gozo hermano Especialmente como pastor Una muchacha que lo que tiene es Apenas un año y pico en el Evangelio Su primer día predicando aquí Bueno nada más he predicado dos mensajes en la iglesia Y mire ya por donde va esta niña Que Dios la bendiga Cuando uno se dispone a cargar la cruz Y a negarse a uno mismo hermano Gloria al Señor Así que me siento gozoso No puedo añadir nada el mensaje Porque wow Demasiado profundo se fue esta muchacha hoy Y demasiado conocimiento Que ni yo pensaba que estaba por ese nivel Así que Dios la bendiga Tenemos una predicadora más en la iglesia Gloria al Señor Y yo me siento gozoso De que le obedecí a Dios hermano Porque entonces parece fue Dios Que me dijo que le entregara la parte hermano Esto no se puede hacer en la carne Esto no se puede hacer por sentimientos Ni se puede hacer Gloria al Señor como uno quiera Hay que obedecer a Dios Y si Dios me dijo que la pusiera a ella Yo tengo que soltar y obedecer Y me he dado cuenta que fue Dios Y que no fueron emociones mías Y se lo testifique a ustedes Que yo no quería darle la parte el domingo Y allá en la casa Y yo la miraba Y ella me decía Dale la parte el domingo Y yo la miraba Digo Dios mío Pero que batalla esto Dale la parte el domingo Y me fui del culto De la casa Sin decirle nada Y llego aquí a la iglesia Y cuando voy allá abajo Que abro mi celular Ella me está pidiendo una pregunta Acerca de algo De la Biblia Y al lado donde está en la Biblia Thompson Al ladito Donde ella me preguntó Ahí decía La predicación Y yo me dijo el Señor Dale la predicación Digo Sierva El domingo tú predicas Y yo me gocé Si usted no se gozó Porque yo como padre Todo padre que vea un hijo crecer bien Un hijo que se gradúe Un hijo que haga algo Gloria al Señor El padre se goza Y tener una muchacha Aquí en la iglesia Que Primera vez en mi vida Que Dios me dijo a mí Doctrina me la deprisa No sé cuándo se recuerdan Allá en la 183 Doctrina me la deprisa Y llegó peor Que todas las que estaban aquí Y tuve que comenzar A doctrina la deprisa Y le ha costado Muchas lágrimas Porque yo le A ella A algunos yo le predico De aquí Ni le digo nada Pero a ella Era todos los días Mira el Señor No te quiere con esto El Señor No te quiere con esto El Señor No te quiere con esto Ella llora y llora Y llora y llora Y llora Y soltando y soltando Y si sigue soltando Como decía el Señor Pase pega de Dios Dile a tu hermano De a tu lado Despégate de la tierra Para que tú veas Como te pega de Dios Despégate 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 Para que tú veas Gloria al Señor A su nombre Un aplauso al Señor Bendito sea el nombre del Señor Amén Que Dios siga bendiciendo Gloria al Señor Bueno Madre e hijo Predí Predíquen